Los aumentos, como vienen diciendo por ahí, escuché que estaban hablando de un aumento sideral para lo que es este comienzo de clases, los aumentos fueron, en general fueron durante el año, no que se hicieron ahora los aumentos, o sea, no es que vino la mercadería con un 40% o 45% ahora que se compra para vender en una temporada escolar, no, sino que los aumentos se fueron dando durante todo el año. Sí, hoy por hoy nosotros estamos vendiendo cosas que como se compran en noviembre, que ahí realmente se hacen las compras que son de temporada, entonces no es tan así como por ahí se escucha que como un 45%, o sea, me parece que la gente se asusta al momento que escucha eso y no es tan así, no es tan así. Y con respecto al tema del programa nacional este de la canasta básica por 500 pesos, o sea, podrías tener algo básico. ¿Qué se puede comprar con 500 pesos? Y se podría comprar un cuaderno de 48 hojas, hablando de segundas marcas por supuesto, algo más económico con una hoja no tan gruesa o lo que sea, un repuesto de 24 hojas, un corrector, una boligoma, marca boligoma, sí también, pero más que nada, abocado, bueno, uno o dos cosas de lo que es papel y más que nada escritura, o sea, lo que son lápices, goma, boligrafo, esas cosas, entran en una canasta de 500 pesos. Además, los elementos de cartuchera. Exactamente, algo así, lo más, no sé cómo decirte, lo más clásico que uno tiene que tener sí o sí para empezar las clases, nada más que te puede durar uno, un mes, ponelo. Con respecto a las listas escolares, ¿a partir de qué precios arrancan y hasta qué precios pueden llegar a alcanzar? Sí, y hay varias, ahora sí hay varias porque todo depende de qué colegio también, hay colegios que piden varias unidades de cada producto para no estar pidiendo durante el año electivo después de vuelta a los padres que se vuelvan a comprar, y hay otras, bueno, que te piden lo básico y esencial para comenzar, que pueden ir de 900 pesos hasta 3.000 pesos, todo dependiendo de si quieren respetar las marcas que le piden o la cantidad de productos que le piden cada colegio. Eso sin mochila. Sin mochila, sin mochila, olvidate, sin mochila. Ahora las mochilas, la verdad que son una cosa para pensar, para comprar, y generalmente uno no quiere traer una mercadería que sea muy económica, o sea, para que dure poco, y si no va a durar poco, va a salir caro. Recién arranca febrero, pero ¿ya se acercaron a comprar? Sí, 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 se empiezan a acercar a comprar, más que nada la gente está averiguando mucho, muchos presupuestos salen que consultan por WhatsApp, por la página de Facebook, por todos los medios, mucho presupuesto, se ve que la gente está, y es obvio, quiere que le rinda lo más posible la plata, y me parece perfecto. ¿Los medios de pago, cuáles son los más utilizados por ahí? Y ahora se está, en este momento, se está utilizando mucho la tarjeta, tarjeta de crédito, pero nosotros por lo menos incentivamos con el tema, para tener un mejor precio, el tema del pago en efectivo. Que la gente, como está comprando de a poco, por ahí le sirve obtener ese descuento, pagando un poquito en efectivo, que compra la mitad ahora, o un poco ahora, y ya antes del comienzo de clase termina de terminar la lista escolar. ¿Y qué porcentaje rondan los descuentos? Y son de entre 10 y 15%, todo en efectivo, y más que nada abocamos también a las marcas líderes, que son las más difíciles de comprar, por los precios ahora, entonces en esas marcas nosotros sí tenemos bien determinados descuentos en efectivo. También teniendo en cuenta que las familias tienen más de un chico quizás a veces, entonces se hace un presupuesto. Sí, 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 cuando vienen padres que vienen con dos o tres listas, siempre se les hace un buen descuento para que puedan salir tranquilos por lo menos, y comenzar las clases tranquilos con todas las cosas. Sí, estamos trabajando desde más o menos comienzos del mes de enero, ya la gente se anticipa, son otros años, son otras movidas, tienen que tener en cuenta varias situaciones con respecto a lo que sea útiles escolares, uniforme, y bueno, nosotros estamos trabajando lo que sea calzado colegial, ¿no? Así que bueno, nos están consultando, están adquiriendo, lo primero que aseguran es el calzado, buscan precios, estamos trabajando con la línea Scarpino hace varios años, marca líder acá en la empresa de New Imagen, y bueno, nada, tenemos variedades pues también en zapatillas escolares, van ingresando modelos para todo lo que sea colegial y también para todo lo que sea, lo que viene también de temporada, ¿no? ¿A partir de qué precios arrancan los zapatos escolares? Y bueno, la línea Scarpino siempre se caracterizó por ser una línea que es líder acá en Argentina, y bueno, son zapatos de cuero que arrancan a partir de 2.300 pesos. ¿Hasta qué precio puede elevarse? Y va de 2.300 a 2.700 por el tema del calce, del número, ¿no? Eso es un rango de número donde, bueno, por ahí se va identificando el precio mediante el número que calza. ¿Para los más chicos en este caso o para los más grandes este precio? En Scarpino trabajamos a partir del número 27 hasta el número 45. ¿Todos mantienen más o menos el precio? Sí, sí, mantienen el precio, sí. Igualmente uno por ahí hace un estudio al mercado y se da cuenta que dentro de todo es el más económico. Y en cuanto a... La línea cuero, ¿no? Siempre cuero. ¿Y en cuanto a las zapatillas para educación física y demás? Y zapatillas para educación física tenemos la línea de Lecoc Sportif, que es también una línea líder, digamos, acá en la empresa. Después, bueno, va a ir ingresando otro precio en otras marcas. Por ahora tenemos Lecoc Sportif y, bueno, que ese sería lo más alto que vamos a tener. ¿A qué precio arrancan esos? Y Lecoc Sportif más o menos está en 2.700 más o menos. Sí, están haciendo ya los presupuestos, están averiguando toda clase de precios, digamos, así que ya empezó la movida. ¿A partir de qué precio arrancan las listas escolares? ¿Vienen los papás con las listas ya en mano? Sí, vienen con la lista en mano. Nosotros nos trabajamos también por WhatsApp, ¿viste? O sea, nos envían por WhatsApp las listas, las hacemos en presupuesto y de ahí, de acorde, vienen y llevan, digamos, ¿sí? ¿A partir de qué precio arrancan las listas? Y las listas están entre 1.000, 1.200. ¿Sabes qué? Todo depende de la calidad de las cosas que llevan y de ahí partimos a un presupuesto. También difiere dependiendo de cada colegio. Claro, de cada colegio y hay colegios que piden marcas, ¿entendés? Ahí es como la diferencia. ¿Y hasta qué precio pueden extenderse las listas? Y hasta ahora estamos haciendo una lista de 3.000, 3.000, 2.500 más o menos. En cuanto al paquete de medidas económicas que lanzó el gobierno y que tiene también preciosos cuidados con artículos de librería, ¿es posible comprar todos los útiles necesarios para los chicos con 500 pesos? ¿Se puede llegar a hacer una lista económica? Sí, nosotros justamente, no sé si por ahí querés observar, hicimos armados, o sea, con carpetas, con colores, lo necesario, esencial, digamos, a 500 pesos, 400 pesos, 3.50, o sea, nos encargamos de eso, ¿viste? Y en cuanto a las mochilas, que también la gente se sorprende, ¿no?, que se encuentran con precios muy elevados, ¿a partir de qué precio arrancan las más económicas y hasta qué precios pueden extenderse? Mochilas tenemos a partir de 400 pesos, hablamos de mochilas grandes, ¿sí? Después tenemos mochilas para jardín, que son las chiquititas, a partir de 100 pesos, ¿sí? Es cuestión de venir y ver la calidad y de las cosas que tenemos, tenemos muchas variedades. En cuanto a la indumentaria, me comentabas hoy, especialmente para la parte de educación física, ¿no?, también, que los chicos requieren, bueno, medias, uniformes también, ¿qué tal los precios en ese sentido? Y los precios, bien, bajos, ¿sí?, dispuestos a la gente, digamos, porque viste que hoy estamos, tenemos medias, tenemos guardapolvos, los guardapolvos con tablas, por ejemplo, tenemos a 1.300, ¿sí?, como te repito, es venir a ver la calidad, porque tenemos diferentes modelos, ¿sí? Sí, despacito van comprando todavía, el grosso recién viene del 10 en adelante, más o menos. ¿Pero ya andan sondeando precios? Sí, 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 todo el mundo pregunta, averigua, algunos compran algo todavía, pero esto está empezando recién. ¿Qué es lo que consultan? Eh, consultan todos los precios de lo que es colegial, zapatos, medias, pantalones, guardapolvos, todo lo que sea uniforme, ¿viste? ¿Uniformes a partir de qué precio arrancan? Mirá, acá nosotros tenemos, por ejemplo, los colegiales, por ejemplo, guardapolvos, tenemos a 4.90, 590, son los precios de guardapolvos. Después tenemos otros precios, tenemos remeras, tenemos shorts, las medias están en 100 pesos, del talle 2 hasta el talle 5, en todos los colores. Después tenemos zapatos colegiales también de cuero y de cuero ecológico también, así que tenemos una gran variedad de artículos. ¿Los zapatos escolares a partir de qué precio arrancan y hasta qué precios se extiendan? Y zapatos escolares por ahora que tengo numeración desde 1900 de cuero vacuno para arriba, ahí tengo varias marcas tengo, tengo una que vendemos hace casi 10 años, que es la marca Over, que esa es la que tengo desde el 21 al 45, por ejemplo. ¿Y en cuanto a las zapatillas para educación física? Las zapatillas para educación física sí están más o menos entre 1900 o más o menos para arriba, negra o blanca. Más o menos al mismo precio de ambos. Sí, 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 exactamente. Bueno, mirá, los precios fueron cambiando relativamente según la suba del dólar, ¿no? Pero desde el año pasado a este año subimos un 20% los precios. Hay, no sé, chombas de 500 pesos hasta 750 pesos según el talle. ¿Ellos pueden elegir el tipo de, la calidad del producto cuando vienen o es solamente ya está preestablecido, digamos? No, nosotros siempre tenemos la mejor calidad que pueda haber en el mercado, eso es lo que nos caracterizó siempre, por eso seguimos como líderes en ventas. Claro, me refiero a si hay diferentes tipos de chombas o pantalones o demás. Nosotros seguimos con la misma calidad, nunca cambiamos la calidad, jamás. Por más que la economía se caiga, te explico por qué. Pues la gente viene y pide la chomba más barata. Cuando la lava, se le encoge o tiene algún problema, se enoja igual aunque lo haya pagado más barato. Entonces no permitimos que pase eso. Si nos quieren comprar, que nos compren y si no, bueno. Pero tenemos los precios más baratos igual. Con la mejor calidad estamos más baratos que la competencia con una inferior calidad. ¿Han caído las ventas con respecto al año pasado o todavía no se acercan todavía a comprar? No, no, nosotros nunca tuvimos un problema de ventas, digamos. Siempre nos compran a nosotros por la calidad, porque hay chombas que duran cuatro años. Hay chicos que comienzan en primer año en la escuela y terminan en quinto o cuarto año con la chomba. Con respecto a los pantalones y las bermudas, las polleras, ¿a partir de qué precios arrancan? ¿Difiere dependiendo de cada colegio? Los precios han subido 20%, o sea que no sé, hay pantalones que cuestan 600 pesos y los pantalones más caros, 1000 pesos. Pero estamos siempre con calidad de Inta, la mejor calidad de tela, siempre ponemos lo mejor. ¿Difieren los uniformes de las escuelas técnicas? No, normalmente tratamos de equilibrar que sea todo lo mismo para que no sea difícil venderlo también acá, ¿viste? Porque imagínate que vienen, no sé, 20.000 personas en un mes. ¿Viste que tenemos, 22 colegios tenemos? Y cada colegio más o menos tiene 1000 personas. O sea que si no vienen 20, vienen 10.000 seguro en un mes. Es prácticamente imposible poder cumplir con todo, ¿viste? Pero tratamos de cumplir en un 90%, cumplimos, ¿viste? Para vestir a un chico de la primaria, por ejemplo, ¿cuánto en promedio gastan los papás? Lo que pasa es que hay colegios que te exigen bastantes cosas, por ejemplo, no sé, hay colegios como Santa Catarina, por ejemplo, que tienen media, pollera, chomba, camisa y corbata, conjunto de educación física, remera de educación física, llorcito de educación física, abrigo para la educación física y abrigo para el colegio. ¿Así completo cuánto saldría? Y 4.000 pesos máximo. Pero es completo. Ahora, ¿otra institución que quizás tenga chomba o pantalón o chomba y pollera? Y chomba y pantalón, en el peor de los casos, 1.800 pesos, 1.600, 2.000 si es un tamaño XXL. En cuanto a los buzos y demás, los egresados que también suelen hacerse sus buzos de las promos, ¿no?, en el último año, ¿cuánto pagan? Fueron cambiando los sistemas de trabajo, por ejemplo, se dejó un poquito de lado el bordado por la sublimación, porque los costos son inferiores, pero una campera está en 1.600, 1.800 pesos. Todavía está un poco quieto. Está el que siempre quiere prever el amontonamiento de gente o llegar a última hora y que no haya, entonces viene. Pero como que todavía la gente no está teniendo mucho efectivo para venir. Vino gente en diciembre, algo en enero también, y bueno, y ahora está empezando un poquitito a moverse. ¿Qué es lo que más llevan los papás? Y llevan lo básico, lo básico porque antes, por ejemplo, por ahí ya llevaban a inclusive si podían hasta lo de invierno, pero hoy en día lo básico, lo que va a usar el nene, algunos por ahí ya te llevan, si lleva chomba con pollerita y después de que empieces te vienen por lo de educación física. Depende el bolsillo de cada uno, hay casos totalmente distintos por eso. ¿Qué tipo, de cuánto es el presupuesto que se puede armar teniendo en cuenta si un nene de primaria, por ejemplo, con el uniforme completo? Y mira, para empezar, sí o sí, de 1.500 para arriba. Pero un uniforme hablando de lo que usa todos los días, ya se te va a 2.000 pesos, puede ser ya el uniforme de clases, el diario y lo que sea abogación física. Y hay un poquitito más ya con lo que sea invierno, si te surtís todo, 3.000 pesos más o menos, pero ya te vas completo con media, con un uniforme de clases y algo de buena calidad que te dura. Eso es lo que tiene, compran una vez y le dura todo el año. ¿Esto incluye también a todos los colegios o es solamente yendo desde el más económico? Y más o menos todo lo mismo, porque la mayoría de los colegios usan casi que lo mismo, sería chomba o usan camisa o pantalón de vestir, polleras, así que están más o menos, tienen el mismo uniforme casi todo. ¿Difieren un poco el precio? ¿Es más elevado cuando tienen que usar camisa, corbata? ¿Son más cosas las que llevan o no? Claro, sí, hay colegios que son más prácticos y bueno, tienen su chomba y pollera, ponele, o pantalón. Y hay otros que quieren tener también uniforme para actos y bueno, y ahí encarecen, pero bueno, no es cuestión nuestra, sino de lo que cada colegio imponga. ¿Y con camisa y corbata y demás cuánto sale en un uniforme? Y ahí ya se te va más, ponele que dijimos que para empezar te sale 1.500, bueno, ahí ya otro 1.500 más, un 3.000 pesos ya con dos uniformes, sería uno de gala y otro para diario. En el caso de los chicos que terminan la secundaria, los buzos degresados y demás, ¿a partir de qué precio arrancan y qué es lo que suelen elegir los chicos? Y ellos usan, lo que te piden es chomba y buzo, es lo básico. Hay otros colegios que sí, que si su uniforme lleva camisa, bueno, ya te mandan a hacer chomba, camisa, buzo, pero la mayoría chomba y buzo, que más o menos está rondando en 3.000 pesos así el conjunto, la chomba y el buzo. Muchos colegios ya mandan a hacer antes en diciembre y retiran ahora al comenzar las clases para empezar a usar. Y otros, bueno, están un poco atrasados, vienen a preguntar precios recién ahora. ¿Cuántos salen en estos buzos así por unidad? Y un buzo, solo el buzo y ponele que está 2.000 pesos, 2.200, pero lo que pasa es que los diseños son cargados, son bien elaborados, ellos arman su diseño y suelen ser con mucho bordado, mucho trabajo de bordado, que es lo que lleva al costo.